¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? El Partido Popular ha querido mostrar esta mañana su apoyo al colectivo de asociaciones de vecinos, comerciantes y hosteleros del barrio de Magdalena que se oponen a la supresión del aparcamiento subterráneo de la Plaza de Armas. Los populares presentarán en el Pleno Ordinario de este mes, que se celebrará el jueves, una moción en la que exigirán al alcalde Jorge Suárez que paralice el proyecto de remodelación de esta plaza. Les contamos esta y otras noticias que nos ha dejado la jornada de este lunes. Como siempre, a continuación, de forma breve, con los titulares. El Partido Popular apoya a los ferrolanos en contra del cierre del parking de la Plaza de Armas e insta al alcalde Jorge Suárez a paralizar el proyecto de remodelación. Consideran que el barrio de Magdalena constituye una zona fundamental de la ciudad que se vería gravemente afectada con este cambio. El alcalde Jorge Suárez califica de trámite la aprobación de las cuentas de Mafesa, un tema que se abordará en el Pleno de este mes. Sostiene que plantear su aprobación no implica aprobar la gestión de la parte privada de la empresa. Las calles de Ferrol acogieron el sábado la octava edición del Memorial Carlos Perillé de Pintura Rápida. Más de 30 artistas, llegados de varios puntos del territorio español, inmortalizaron los rincones de la ciudad naval. Como les contábamos hace un momento, al inicio de este informativo, el Partido Popular apoya a los ferrolanos que se oponen a la supresión del parking subterráneo en la Plaza de Armas y exigirán al Gobierno local que paralice el proyecto de remodelación de esta plaza. La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Martín Aneiros, presentó hoy una moción para apoyar las reivindicaciones contra la eliminación del aparcamiento de la Plaza de Armas. La Popular insistió en que el barrio de Magdalena constituye una zona fundamental de la ciudad, tanto por su singularidad urbanística como por el hecho de que tradicionalmente fue el centro neurálgico de la actividad administrativa, comercial y hostelera de Ferrol, configurando este barrio como un auténtico polo de atracción para vecinos y visitantes. Aneiros quiso manifestar públicamente su apoyo a los vecinos, comerciantes y hosteleros y demás colectivos contrarios a la eliminación del aparcamiento subterráneo de la Plaza de Armas e instar a Jorge Suárez a que paralice el proyecto de remodelación de la plaza ya que prevé la supresión del parking subterráneo. Manifestar públicamente el apoyo a los vecinos, comerciantes, hosteleros y demás colectivos contrarios a la eliminación del aparcamiento subterráneo y, en segundo lugar, paralizar el proyecto de remodelación de la plaza de armas en el que se prevé la supresión del aparcamiento subterráneo. Desde luego, desde aquí me gustaría manifestar nuestro apoyo a esas movilizaciones que se van a organizar. El próximo jueves hay una movilización prevista para una concentración para todos aquellos vecinos que quieran manifestar su oposición a la eliminación del parking subterráneo. Queremos manifestar nuestro apoyo y animar a todos aquellos vecinos que, efectivamente, son contrarios a esta medida, a que, efectivamente, así lo demuestren, así se expresen y así conseguir, por fin, que el alcalde de Ferrol empiece a escuchar a la gente, empiece a escuchar a la ciudadanía y empiece a rectificar esas medidas que, sin ninguna duda, insisto, van a ser un error para la ciudad y van a seguir matando, apagando el centro de Ferrol, el barrio más significativo de nuestra ciudad. Desde luego, nosotros vamos a trabajar para que el centro de la ciudad sea un referente y, frente a esas políticas que quieren acabar con el barrio, creemos que lo que hay que adoptar son políticas para fijar población, políticas para reactivar el comercio, políticas para dinamizar un centro urbano. El alcalde Jorge Suárez califica de mero trámite la aprobación de las cuentas de Macesa, uno de los temas candentes que se abordarán en el Pleno Ordinario de este mes. Uno de los temas importantes que se debatirán en el Pleno Ordinario de este jueves en el Consello de Ferrol será la aprobación de las cuentas de la empresa mixta de aguas EMAFESA correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016. Esta aprobación es un trámite necesario, según reconocía en la mañana de este lunes el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, a la conclusión de la Junta de Gobierno local. El regidor afirma que, aunque vaya a proponer en el Pleno la aprobación de las cuentas de estos tres ejercicios, no significa que esté de acuerdo con la gestión de la parte privada de la empresa. Es decir, que foi xa determinada en comisión a aprobación das contas de MAFESA de tres anos, como os indicou una mesma comisión, un reflexo contable das sociedades, no significa que estéamos de acuerdo con o seu contido, ni con a gestión que se fai da empresa por parte da silencia da empresa privada, que está, como sabedes, asudicada a XOCAMES por los pregos, que son os que levan a silencia da empresa, pero que é un trámite necesario para tener un control rigoroso da mesma, xa que o prexuizo de non ter depositadas as contas non registro, pues impide unha auditoría máis exhaustiva por parte dos técnicos municipais da mesma. Por lo tanto, esta é a razón de que se leven as contas para o seu registro mercantil e para evitar maiores prexuizos. Suárez é unha empresa que pretendemos, como sempre disemos, que fuera controlada polo Concello, porque se lea pública o 100% antes ou despois. Suárez hizo referencia, además, a unha de sus promesas electorales, la reconversión del Centro Comercial Portanova en un espacio público para entidades culturales, deportivas e asociaciones. El pasado jueves se llevaba a debate las bases sobre o procedimiento de libre concurrencia para a cesión de uso dos locales de las dos plantas de las que consta el todavía Centro Comercial Portanova, y el regidor confirmó hoy el apoyo de todos los grupos a esta medida despois de varios intentos fallidos por parte del Gobierno Municipal para sacarlo adelante. Conseguimos levar a pleno, con senso que creemos que vai a obter os votos necesarios para facelo, a xudicación dun centro que estaba abandonado en moitos anos, que é o Centro Comercial Portanova, e además vamos a darle un uso do que estamos especialmente orgullosos que de cesión a entidades sociais, culturais, deportivas, que podan ocupalos, que llean vida ao centro, ao seu aparcado hilo subterráneo, e que estean a disposición da ciudadanía a meter unhas bases de libre concurrencia, que é algo que se vinha demandando por moitas entidades, onde tamén hai moito tempo aí. A Estación Naval de Agraña acogió, en la mañana de hoxe, a entrega a la Armada del Buque Escuela e Buque de Cooperación Marítima Intermares. Esta mañana ha tenido lugar en Ferrol el acto de entrega a la Armada del Buque Escuela e de Cooperación Pesquera Intermares. A ceremonia ha estado copresidida por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Teodoro López, e por la Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz, además de la presencia de outras autoridades civiles e militares. Tras la llegada de los invitados e las autoridades militares, el Almirante López Calderón se dirigió al pódium donde se le rindieron los honores de ordenanza. A continuación, paso revista a la fuerza presente en la ceremonia. La ceremonia comenzó con una inspección al buque por parte de una comisión de la Armada. A continuación, la Secretaria General de Pesca dirigió unas palabras a los asistentes, seguidas de una locución del Jefe de Estado Mayor de la Armada. Tras la toma de posesión de su cargo por parte del comandante del buque, Capitán de Corbeta, Juan Carlos Muñoz Delgado, se procedió a la bendición y entrega de la bandera al buque. El acto se completó con el embarque de la nueva dotación en el buque, el izado de la bandera y el desfile de la fuerza presente ante las autoridades. El Grupo Municipal del Partido Socialista volverá a exigir la eliminación del amianto en la ciudad naval. El Partido Socialista volverá a solicitar dos años después, en el Pleno Ordinario de este jueves, la eliminación total del amianto en la ciudad, tal y como comunicó esta mañana su portavoz municipal, Beatriz Estallo. Se trata de una moción que los socialistas presentan conjuntamente con la Asociación Agavida y que está dentro de las iniciativas aprobadas en los plenos municipales y que todavía no han sido abordadas por el Gobierno de Jorge Suárez. La socialista recordó que Ferrol es la ciudad con mayor influencia del amianto en Europa, tanto en la actividad realizada en los astilleros como también con el peligro que supone el amianto dentro de las construcciones o estructuras. Os datos, sabedes, das cifras das persoas afectadas por el amianto, 125 millóns de persoas no mundo, según a Organización Mundial de la Saúde, na que na comarca de Ferrolterra é o punto máis conflictivo de toda Europa. Sigue a ser na aparición da enfermidade do amianto. Todos sabemos a conexión entre esta cuestión os astilleiros, pero tamén Agavida e, dente logo, diversos especialistas, incluso de nosa zona, como o médico Carlos Piñeiro, alertan sobre os peligros do contacto con amianto en construcción, infraestructuras, etc. Por lo tanto, nos comprometíamos, nos hundía a facer un mapado amianto que contempla as edificaciones que poderían estar afectadas, tomando especialmente activa a eliminación progresiva de amianto daqueles edificios que dependan directo e indirectamente da administración local. Sextallo informou, por outra parte, da moción que defenderá o seu partido el jueves para exigir a eliminación total da simbología franquista na cidade. O Partido Socialista de Ferrol quere que se aplique en sú totalidade a Lei de Memoria Histórica e instarán ao Concello a eliminar todos os símbolos franquistas da cidade, así como os cuadros dos sete alcaldes da época franquista na sala de alcaldes do Palacio Municipal. A portavoz socialista afirmou tamén que esta moción irá dirigida ao Ministerio de Defensa, solicitando a retirada de todas as calles con referencia ao franquismo dentro das instalaciones militares de Ferrol. Queremos seguir avanzando no cumplimento da memoria histórica ca eliminación de todas aquelas escudos, insínias, placas ou outros objetos ou mencións conmemorativas de exaltación personal ou colectiva de sublevación militar, de guerra civil e da represión propia da dictadura. Imos a instar que se fagaden de dous puntos de vista. Unha entre o Concello de Ferrol e o Ministerio de Defensa para que este grupo se porá en contacto inmediato con o noso propio goberno para retirar as rúas dentro da zona militar de aqueles almirantes, de aquelas autoridades do franquismo. Creemos que o feito de ser zona militar non exime de que sean zonas que conviven unha zona democrática e, polo tanto, deben estar expulsados esos nomes dos rueiros, das glorietas e das prazas da cidade de Ferrol. E, polo tanto, instaremos tanto ao Concello para que se dirixa con esta moción ao Ministerio de Defensa como faremos asistións propias ante o Ministerio de Defensa. La xunta oferta en Ferrol y su comarca siete novos ciclos de formación profesional con 118 plazas. El delegado territorial de la xunta en Acoruña Ovidio Rodeiro visitou esta mañana o centro CIFP Ferrol Terra en el que este novo curso se implantarán seis novos ciclos cinco en la modalidad dual que ofrecen 88 plazas en total. El representante del Gobierno Autonómico explicou que este ano se ofertan en os centros de FP de Ferrol y su comarca siete novos ciclos que contarán con 118 plazas. Os novos ciclos son instalaciones de producción de calor, mantenimiento de estructuras de madera e mobiliario de embarcaciones de recreo, soldadura e calderería, diseño e amueblamiento, diseño en fabricación mecánica, programación de la producción en fabricación mecánica e marketing e publicidade. En la provincia de Acoruña a oferta de novos ciclos chega hasta os 30 con 523 plazas. Hace falta recordar que este ano entre primer e segundo ciclo hai máis de 51.000 matriculados en Enseñanzas de FP en Galicia. La oferta que tamén avanza a la ciudad de Ferrol y en su área de influencia é a implantación del FP Dual, xa que se ofertarán cinco novos ciclos duales con 66 plazas en el CIFP Ferrol Terra, soldadura e calderería, instalaciones de producción de calor, diseño en fabricación mecánica, diseño e amueblamiento e programación de la producción en fabricación mecánica. En Marea vuelve a exigir a Navantia el cumplimiento de los acuerdos con la industria auxiliar. La diputada de En Marea Yolanda Díaz volvió a registrar este lunes una batería de preguntas al Gobierno relativas al cumplimiento de los acuerdos aprobados entre la industria auxiliar y el astillero de Navantia en la ría de Ferrol. En Marea exige a Navantia el cumplimiento de los acuerdos firmados entre el astillero público y la industria auxiliar en 2001 y que fueron ratificados en el año 2006. La diputada ferrolana muestra una vez más su apoyo a las reivindicaciones de las trabajadores y trabajadores de las auxiliares que advierten que si antes de finales de mes no hay avances a partir de septiembre habrá movilizaciones. Ciudadanos pide que se ponga a disposición de los vecinos un huerto urbano ubicado en el Parque del Montón. Ciudadanos defenderán el Pleno de este jueves una moción para que el Consello ponga a disposición de los vecinos un huerto urbano ubicado dentro del Parque del Montón. A pesar de que se han presentado varias mociones para recuperar este parque en la actualidad sigue en un estado lamentable incluso recientemente se denunciaba el robo de las puertas de acceso. Desde Ciudadanos consideran que es esencial iniciar las obras de conservación del parque ofreciendo la posibilidad de que los vecinos puedan disfrutar de su propio huerto urbano y otras actividades de ocio y de formación que devuelvan la vida a este parque. También reclaman que el Consello se implique en la creación y en la gestión de huertos urbanos tal y como hacen otras localidades gallegas. La Formación Naranja además instará al Gobierno Municipal a definir unas normas comunes para el desarrollo de la actividad y el compromiso de buenas prácticas en la gestión de estos huertos urbanos. Las calles de Ferrol acogieron el pasado sábado la octava edición del Memorial Carlos Perille de Pintura Rápida. Un año más con este el octavo Televisión de Ferrol ha recordado a nuestro compañero Carlos Perille con la organización del Memorial de Pintura Rápida que lleva su nombre. En esta edición participaron 32 artistas llegados desde diversos puntos de la geografía española que inmortalizaron los rincones de la ciudad naval en poco más de ocho horas. Los pintores podían elegir diversos puntos de Ferrol como la Plaza de España el Barrio de Esteiro el de Caranza la zona de Canido Ferrol Bello y todo el casco histórico para plasmarlo en sus lienzos aunque la climatología obligó a algunos a buscar refugio. La técnica y el estilo fueron libres y el soporte rígido y sin haber sido tratado previamente. Esco en esta calle porque está Obardo que ven todos mis amigos en Ferrol es un sitio muy especial de reunión de gente de todo tipo de efeito apunté más de concurso porque me avisó un amigo que camarero aquí ya no sé es bueno no sé un sitio muy especial para mí estoy vengo a punto de ir a Oporto a pintar pero dice no sé para mí no representa eso de rol entonces pues estoy haciendo la plaza de Amboaje pero como hay cartelitos y da riesgo de lluvia pues nada se hubo que poner aquí bueno empezaba a llover cuando yo me quise poner allá entonces venimos para la zona de digamos estar a cubierto estoy pintando desde aquí desde la desde la puerta del teatro lo que son los arcos y este edificio que me recuerda un poco al edificio modernista y también el tema en sí me ha gustado porque no dejo de ser un actor y qué mejor sitio que las puertas del teatro para representar un poco mi papel en la vida el que me toca representar que es el de pintor entonces he elegido este tema que me ha gustado mucho y aquí estoy intentando resolverlo también con esta compañera que tengo aquí al lado pues estamos haciendo aquí un poquillo a Praza de Amboase aproveitando también que está a exposición esta de Álvaro de la Sota ahí y bueno un es una muy guay exposición ahí donde donde explican ahí el contido de ese gran arquitecto de Pontevedra y bueno aproveitando un poco también la significación da da Praza bueno as obras maravillosas de Ucha aquí do modernismo del modernismo ferrolán a estatua bueno todo este espacio pues asardinado supoño que a principios de século pues pues es un lugar un excelente un estenario gratuito para alguien que le gusta pintar y dibujar como no es como una oportunidad muy boa vir aquí y bueno aproveitar este esto que bueno un decorado natural un decorado gratuito y luego también eso desenrolar un afición que a pintura orilibre de Asturias de Gijón pues voy a pintar una marina y más que marina porque tal y como está el día además el tema marina el tema de barcos y así un poco industrial me gusta me gusta es un tema un tema que me llama ya estuve el año pasado también la verdad es que toda la zona del puerto es preciosa para pintar y hoy más que nada hay que tener en cuenta la climatología dado que el tiempo está como está pues hay que aprovechar para tener un poco de refugio debajo de los árboles entonces yo creo que hay un tema muy guapo de barcos con los blancos muy luminosos el cielo así un poco apagado y creo que es lo que hoy premiaba para pintar aquí lo que se puede valorar en un momento por el jurado voy a pintar la dársela del puerto aunque hay muchísimo barco pero lo vamos a intentar a ver a mí me gusta mucho trabajar con las texturas las olas el mar y todo esto me gusta haciendo la fuente en medio y pues la los problemas que hay sombra luz y una perspectiva que atraiga la mirada a un punto y bueno le estoy dando muchas vueltas porque he empezado más allí luego estoy aquí en medio y al final voy a necesitar todo el parque para verlo de todos los puntos de vista intentando recoger los verdes que hay en el parque y los golpes de luz que tiene a través de la hojarasca y las distintas tonalidades que hay que hay de verdes es lo principal que quiero que quiero conseguir luego quiero ver si consigo también lograr la sombra que hay aquí arriba que va que viene por aquí abajo y una diferencia con todo este plano que está completamente lleno de luz es lo que lo que pretende la dirección de televisión de ferrol quiere agradecer a todos los colaboradores y patrocinadores su apoyo así como felicitar a todos los pintores que decidieron desplazarse este año y en especial dar la enhorabuena a los tres ganadores Andrés Gavarres Cajiao que recibió el primer premio José Miguel Arranz al que le correspondió el segundo y Manuel Carballeira Rivas que alcanzó la tercera posición se otorgaron además tres accesits a Piedad Santa María Pascual Vicente Soto Fernández y Raúl Gil Bures El Faro de Cabo Prior acogió este mediodía la presentación oficial de Kiocio 2018 El Faro de Cabo Prior fue el escenario esta mañana de la presentación de Kiocio 2018 con la presencia del alcalde Jorge Suárez el consellero de Política Social José Manuel Rivarela el diputado provincial Bernardo Fernández el presidente de la autoridad portuaria José María Vilariño y representantes de la Corporación Municipal y Autonómica así como de las empresas patrocinadoras y del comité organizador La principal novedad del evento este año es que aumenta un día celebrándose del 2 al 5 de agosto en el campo de Ascabazas de Cobas y que el concurso hípico aumenta a tres estrellas doblando la cantidad destinada a premios Una de las novedades de Kiocio va a ser todo lo que se refiere a la sostenibilidad creando un equipo específico para ocuparse de este tema para ello se va a montar una carpa destinada específicamente a todo lo que tenga que ver con aquellas entidades que apoyan el evento para sensibilizar acerca de los valores medioambientales sociales y económicos de toda la comarca Agradecer mucho a la organización este apoyo a dos entidades Cruz Roja que en Galicia también en Galicia trabaja por acoger a los niños que tienen más dificultades y que no tienen familia pues yo creo que cuando hablamos de temas sociales cuando hablamos de niños pues yo creo que la sensibilidad de todos es mucho mayor y a mi trata que ha sido la última incorporación de carácter internacional yo creo que es muy interesante a veces nos sensibiliza mucho lo de fuera y no vemos lo de aquí por lo tanto yo creo que compensar entre una organización que trabaja en Nepal y una organización que trabaja en Galicia pues yo creo que es un equilibrio magnífico pensando que los niños son nuestra esperanza del futuro y por lo tanto su apoyo es muy importante el 061 asistió a 57 personas heridas en 44 accidentes de tráfico en las carreteras gallegas este fin de semana dos personas perdieron la vida en el lugar del siniestro urgencias sanitarias de Galicia 061 asistió durante el fin de semana 57 personas debido a 44 accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras gallegas dos de ellas perdieron la vida en el siniestro el día que registró más incidentes fue el sábado con un total de 22 accidentes la proporción de hombres y mujeres atendidos fue del 59 y del 41% respectivamente en las edades de los heridos se observa que el 35% tenía entre 35 y 49 años por provincias Pontevedra fue la que registró más accidentes con 20 siniestros de tráfico durante los desplazamientos de estas fechas seguida de Acoruña con 15 Ourense con 6 y Lugo con 3 los recursos sanitarios movilizados por los médicos que atendieron las llamadas en la central de coordinación del 061 fueron 57 así la ambulancia asistencial de soporte vital avanzado acudió en 4 siniestros las ambulancias asistenciales de soporte vital básico se movilizaron en 46 siniestros y los médicos de atención primaria que medicalizan las ambulancias asistenciales de soporte vital del 061 en el caso de necesitarlo prestaron asistencia en 7 accidentes en 48 casos los heridos fueron trasladados a los centros sanitarios correspondientes en 7 ocasiones se atendió en el propio lugar del incidente y dos personas fallecieron en el punto del siniestro El programa Camiño Escolar Seguro implicó a 540 alumnos de 3 colegios naroneses Un total de 540 alumnos de educación infantil y primaria de los colegios de Piñeiros Ponte de Chubia y Jorge Juan participaron en este curso en el programa Camiño Escolar Seguro una iniciativa a través de la que los menores recorren a pie en bicicleta o en monopatín el trayecto entre su domicilio y el centro educativo por unas rutas con varios puntos de encuentro y señalización horizontal y vertical diseñada por el equipo de educación vial del Concello de Narón Los niños participantes llevan una pulsera con la imagen de su mascota pegadas y realizan una parada en los puntos de control checkpoints localizados en el interior de cada centro educativo En el momento de acercar la pulsera al checkpoint acumulan una pegada a modo de punto una por día que pueden canjear en función del número que obtengan por una serie de regalos que ofrecen varios establecimientos comerciales de la ciudad adheridos a este programa Camiño Escolar Seguro y también recoger vales en el Concello que ofrecen entradas para espectáculos en el Pazo de la Cultura o de cine que regala una empresa del sector Ares repartió unas mil raciones de Shiba este fin de semana en la décima edición de su fiesta La Festa de Shiba cumplió este fin de semana su décima edición en Ares donde turistas veraneantes y también vecinos de la villa disfrutaron en el Parque Rosalía de este plato que forma parte de la gastronomía de la comarca compuesto por Shiba guisada con patatas y guisantes aunque las raciones también incluían pan y bebida A partir de la una de la tarde comenzó el reparto de las raciones entre las personas que previamente habían adquirido los tickets desde la administración local sostienen que se ha percibido un incremento de las personas que acuden a esta fiesta Les dejamos a continuación con la previsión meteorológica de cara mañana martes como siempre de la mano de Meteo Galicia Continuamos bajo la influencia de las altas presiones y con presencia de aire frío en altura lo que favorece la inestabilidad con esto para mañana martes esperamos una jornada con cielos poco nublados en general excepto en el tercio norte donde los vientos acercarán nubosidad desde el litoral por la tarde veremos la formación de nubes de evolución en el interior que podrían dejar algún chubasco tormentoso más probable en áreas de montaña las temperaturas mínimas no tendrán cambios significativos mientras que las máximas sufrirán un descenso de ligero a moderado más pronunciado en la mitad norte los vientos soplarán de componente norte flojos en general en ferrol se preven cielos con nubes y claros en las próximas fechas ocasionalmente poco nublados o despejados en cuanto a las temperaturas serán muy altas para las mínimas y altas para las máximas respecto a lo esperado para este periodo con mínimas que se mantendrán sin cambios y máximas que descenderán moderadamente los termómetros oscilarán de este modo entre los 18 y los 23 grados repasamos una vez más los titulares más destacados que nos ha dejado la jornada de este lunes el partido popular apoya a los ferrolanos en contra del cierre del parking de la plaza de armas e insta al alcalde Jorge Suárez a paralizar el proyecto de remodelación consideran que el barrio de Magdalena constituye una zona fundamental de la ciudad que se vería gravemente afectada con este cambio el alcalde Jorge Suárez califica de trámite la aprobación de las cuentas de Mafesa un tema que se abordará en el pleno de este mes sostiene que plantear su aprobación no implica aprobar la gestión de la parte privada de la empresa las calles de ferrol acogieron el sábado la octava edición del memorial Carlos Perille de pintura rápida más de 30 artistas llegados de varios puntos del territorio español inmortalizaron los rincones de la ciudad naval con esto ponemos punto y final al informativo de hoy muchas gracias como siempre por seguir la información del día en esta casa en televisión de ferrol no olviden que pueden consultar cualquier noticia a través de nuestra página web también en nuestro canal a la carta de youtube y por supuesto en las redes sociales les deseamos que pasen muy buena noche ¡Gracias!